Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente a este martes 17 de noviembre de 2020. Al menos seis personas perdieron la vida y más de 63.000 se encuentran en albergues tras el paso del huracán Iota por el territorio nicaragüense, según el reporte preliminar brindado por el gobierno. La vocera del régimen Rosario Murillo confirmó el deceso de dos niños en Carazo, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente del río La Solera. También se reportó el fallecimiento de un padre y su hijo, víctimas de un deslave en la comunidad El Gilguero, ubicada en la microregión de Guamplán, Ginoteca. Murillo confirmó a su vez el deceso de una señora en Quilalí y el de un señor habitante de la comunidad La Santana, Ginoteca. Escuchemos a Rosario Murillo. Gracias a Dios hemos perdido vidas, tres, cuatro vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa, es una gran pérdida, no decimos solamente en el sentido de que no cuentan, no, al contrario, lo que queremos decir es que gracias a Dios no se han perdido más vidas. Decenas de familias de las zonas rurales de los municipios de Ciuna y Murukukú del Caribe Norte empezaron a auto evacuarse hacia zonas seguras ante la ausencia de autoridades del gobierno en medio de la emergencia. El enviado especial de artículo 66 confirmó que los habitantes se refugiaron en iglesias y escuelas, obligados ante la amenaza de inundaciones y deslaves. La torrencial lluvia provocó el desplome de varias casas construidas a base de adobe y plástico. Los fuertes vientos también provocaron el desprendimiento total de techos. Más de 1.176 kilómetros de caminos productivos han sido dañados por el paso del huracán Eta y el reciente huracán Iota, afectando principalmente al sector lácteo y cafetalero. Según el reporte preliminar de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Upanik, los cultivos de granos básicos también sufrieron entre un 40 a 70 por ciento de pérdidas en algunas zonas. Sin embargo, Upanik aseguró que aún es muy pronto para valorar las pérdidas de la producción nacional y la seguridad alimentaria no está en riesgo. El Ministerio de Salud reportó 64 nuevos pacientes de COVID-19 en la semana del 10 al 17 de noviembre, seis menos en comparación con la semana anterior. La institución sostiene que solo hubo un fallecido en siete días como consecuencia del virus. Con estos números, la cifra de decesos alcanza en total los 159. Los ciudadanos que se han contagiado llegan a 5.725, según el régimen. Iota se degradó a tormenta tropical con vientos sostenidos de 105 kilómetros por hora, según reportes del mediodía del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y salió del territorio nicaragüense rumbo hacia Honduras, según el informe proporcionado a las seis de la tarde de este martes. El país mantiene alerta roja para la región autónoma del Caribe Norte y el Triángulo Minero, y alerta amarilla para el resto del territorio. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com, síganos en Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Gabriela Castillo. ¡Gracias!